muy buenas chavales paquetonazo que me acaba de llegar bueno me llegó hace unos días pero no lo he podido abrir porque quería grabarlo y que vosotros lo veáis unboxing brutalísimo unboxing brutalísimo paquete premium que vamos a empezar cuanto antes porque hay tarea hay tarea a ver si no me corto a ver si lo veis wow no se ve nada bueno vamos a sacar aquí porque ya como habéis visto en el título me acaba de llegar el nuevo cambio inalámbrico chino de dtsx de stx nuevo cambio chino en este caso aquí no hay nada más en este caso en este caso me han enviado para carretera ahora también tienen para monte incluso lo he visto en la web está echando un ojo no creáis y en este caso me han enviado o les he dicho que me envíen el grupo electrónico inalámbrico versión de frenos hidráulicos lo tenéis también para frenos con puente y vamos al lío vamos a abrir dos paquetillos supongo que estará dividido uno los frenos y otros los cambios manetas por cierto de la marca will top he dicho el modelo pero no la marca la marca will top que me ha dado estos pedazos componentes chinos chavales inalámbricos will top que no me los voy a quedar yo os voy a decir os voy a decir al final del vídeo cómo queda el tema vale pero primero vamos a abrirlo vamos a dejar esta cajita aquí que pone disc que serán los los frenos y vamos a abrir vamos a abrir por aquí igual me meto el cuterazo o que? me meto el cuterazo aquí con cuidado que luego que se lo quede que no me eche la bronca esto es la leche los chinos tú que han empezado a hacer ya empezaron algunas marcas había ya en aliexpress con grupos electrónicos chinos no me llegué como visteis en el montaje de la trifox no me lancé a montarlos pero justo después de montar toda la bici se pusieron en contacto conmigo los de la marca will top que habéis visto algunos un boxing por ahí de algunos compis y en este caso qué va a decir? se me va la olla mazo tío es que estoy un poco nervioso venga vamos a abrirlo oye la lo que es la presentación de la caja es brutalísima porque que decir también que me ha llegado desde alemania tendrán algún almacén en alemania en apenas no sé cinco días desde que me dijeron que me lo enviaban vale? egurre chavales venga vamos a abrir aquí primero a ver si no destrozo la caja como va esto vamos a abrir primero esto ya como digo el embalaje es brutal la bastante la verdad es que la ya viendo el embalaje se parece que es bastante premium y no sé si será esto para ver si pone algo en chino no sé si lo veréis que pone pppp con gratulación you have now vamos lo tengo chavales lo tengo el grupo nuevo electrónico chino pues que encima este vale para todas las velocidades no da igual las velocidades que tengáis que luego con la aplicación lo configuráis para la piñorera que tengáis que no para que sí que que compréis como actualmente tienen si van el ram para x velocidades este se adapta a las velocidades que tengas si tienes un piñón de yo que sé de 11 pues lo pones para 11 si pones para si tienes para 12 pues 12 y ahora ya incluso tienen hasta para 14 no sé quién montará pero bueno qué presentación esto es brutalísimo el cable componentes varios vamos a por las matas por ver mira mira justo el desviador el desviador chavales aquí está con la batería con la batería ya integrada vamos a ver las manetas que tengo curiosidad de ver la calidad de las manetas vamos a ver la curiosidad del grip de las manetas porque como sabéis ahora tengo las de un tegra y el grip digamos del tacto es bastante bastante guapo me quedo en silencio para interiorizar las primeras impresiones para mí y no compartirlas con vosotros que no la verdad es que la verdad es que los acabados como digo son bastante buenos no llega lógicamente a las acabados que por lo menos a primera vista del últera que tengo pero es que oye pintaza vaya pintaza de la maneta y la agarradera y demás con en este caso que sería la de la derecha con los botones aquí de a ver si se llama el desviado tú pero hay que emparejarlo oye muy guapa la maneta esto quería verla la maneta a ver qué tal era el tacto porque ahí suelen hay el tema chino suele fallar en esos detallitos finos y aquí está el desviador desviador chino de alámbrico sino como opción lo pongo recto mejor también con la batería y qué más nada esto sería replicar porque está el otro la otra maneta pero lo importante aquí sería lo que os he enseñado en este momento que más bien aquí viene el cable de carga con imán como los actuales tanto no pone por lo menos encima no y mantado tiene con dos además mira viene con dos car con dos cables de carga buen detallado en esto no está timan en detalles los chinos un adaptador de usb a usb-c y joder qué guapo no me ha gustado me ha gustado el embalaje bastante dios primera impresión la verdad es que muy buena habrá que ver luego como 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 se las como se las gasta primera impresión la verdad es que guapa culto rts igual les digo que demanden la de monte de montes y que me interesaría también bastante bastante probarle que vosotros lo veáis como siempre voy a abrir con cuidado el cúter aquí mira si no sabéis aquí en la zona esta es la práctica chavales la práctica la práctica de haber paquetes y paquetes y paquetes y paquetes como yo que soy un paquete vamos huelto guapa 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 que acabado que acabado seguro regamos un rechavales un poquito de cafecito me hurre bueno aquí tenemos la otra caja como os digo en este caso para disco para freno de disco os he dicho antes que también las hacen para frenos de puente digamos y ahora ya va afuera ya va afuera ya afuera no quiero romper tío que no lo quiero romper esta caja está tan bien hecha aquí está la pinza de freno de disco para quitarme el cúter para abajo que si no bueno pues lo dicho vamos a abrir la segunda cajita que a ver que vosotros lo veáis la presentación con esta goma espuma también como antes brutalísima y mirad mirad dónde están metidos las pinzas del freno es un puro espectáculo esta presentación la verdad es que en presentación cuando hice el unboxing de la del shimano Ultegra esta presentación ya solamente abrir la caja y ver los componentes le dan mil vueltas al grupo al grupo chino o sea grupo chino japonés que tampoco están muy locos al grupo japonés shimano la verdad es que en presentación por lo menos mirad estos mineral oil frenos hidráulicos y aquí una cajita con las con toda la tornillería y aquí a ver si os lo puedo enseñar lo que queda por lo menos que veáis un poquito antes de que esté montado un vídeo unboxing tíos bueno no voy a abrir las no voy a abrir las pinzas pero aquí tendríais a total a total los aquí tenéis la pinza el separador de el separador de pastillas separado de pastillas y todo nos incluyen estos aquí tenéis la pinza chavales la verdad es que a falta de probarlo la primera impresión con tan solo verlo con todo lo que viene ya incluido cableado ya está montado o sea es para para mí por ejemplo que no tengo ni idea de montarlo pues ya tenéis ya hasta el cableado ya para para meterlo y estas serían las pinzas tú se me va la pinza mazo aquí están los grupos completos chavales no os he dicho pero ya os imagináis que es para cuadros de flat mount para lo que es el anclaje a cuadro de las tintas y me gustan mucho las manetas tío habrá que probarlo pero espectacular bueno ya habéis visto vuelto os agradezco a la marca que me envíe todo este tipo de cachivaches que está alrededor creo que estará rebajado alrededor de 700 y algo creo que era 700 y pico euros sean que se quedaron sin esto se quedaron sin esto que en su día por el volumen supongo de que no se esperaban igual tanto éxito y se han vuelto ahora a venderlos desde desde la web oficial el cual por supuesto tengo un código descuento que os pondré en la descripción del vídeo como siempre pero es que aquí no acaba todo voy a quitar esto y ya que parezco un pano y aquí no atacaba todo chavales porque ahora viene lo bueno como les he dicho yo de la bici ya la tengo montada pero quiero 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 que lo probéis vosotros quiero que lo probéis vosotros quiero que este grupo de transmisión inalámbrica will top es de st x quiero que lo probéis vosotros y me digáis qué tal bueno pues emplazó los siguientes vídeos así que el siguiente vídeo y ya os daré una buena pista y os diré como cómo se hace como podéis hacerlo para obtener el nuevo grupo inalámbrico chino que podéis adaptarlo a vuestra bici y pasarlo a inalámbrico chavales brutalísimo increíble no sé qué más decir guachaba primero un boxing de este grupo inalámbrico ya he hecho espero que sean más espero probar el de montanay y que vosotros lo veáis un saludo enorme a todos y estaros atentos a los próximos vídeos chavales que vaya todo bien aburre me burre no más estos dos chinos son la hostia tío Gracias por ver el video.